Más de 10 horas de trabajo y pérdidas que superarían los 10 millones de colones, fue el saldo de la afectación de dos postes del tendido eléctrico que se presentó el fin de semana en Pérez Celedón. Sufrimos pues bastante con las inclemencias del tiempo, tuvimos el pasado sábado 7 de septiembre alrededor de las 2 y 30 de la tarde una avería sobre ruta 2 a la altura de la S con una caída de un árbol sobre la línea que provocó la fractura de dos postes que cayeron a su vez sobre la carretera. Desplazamos inmediatamente nuestras cuadrillas para lograr primeramente retirar toda la estructura que cayó sobre la carretera para poder habilitar nuevamente el tránsito. Logramos realizar esa tarea alrededor de las 5 de la tarde para poder regular un poco el tránsito y habilitar nuevamente el paso y a partir de las 5 de la tarde nos dedicamos a recuperar los clientes afectados debido a la avería. Nos extendimos en las maniobras de trabajos, reparación y colocación de nueva infraestructura alrededor de la una de la mañana del día domingo, logrando restablecer el 100% de los clientes afectados. Las pérdidas por este tipo de emergencias son cuantiosas y la afectación vial para los usuarios de la ruta 2 fue por varias horas. Son pérdidas millonarias, hay que entender pues que gracias a la infraestructura que cuenta la institución podemos restablecer y aislar y disminuir la cantidad de clientes afectados para así poder tener la menor afectación hacia nuestros clientes. Sin embargo, como bien le indica, son pérdidas cuantiosas para la institución. La colocación de esa nueva infraestructura, el retirado, un trabajo que nos llevó pues más de 10 horas de todos los compañeros técnicos, uso de equipo especializado, grúas, personal, iluminación. En el Instituto Costarricense de Electricidad explicaron que este tipo de situaciones son frecuentes en la región brunca. Toda la vegetación que es una de las bellezas que tenemos en el sur del país pero sí lamentablemente es una avería que es muy recurrente en toda la región principalmente en la región costera, también en Pérez Celedón es muy normal que tengamos árboles que se encuentran a 30, 40, 50 metros de la red y cuando sufren una caída, viene sobre la línea y con el peso mecánico que hacen sobre la red hace que los postes se quiebren y se caigan y sufrir cuantiosos daños pero sí lamentablemente es común en algunos sectores de la zona sur. También se inspeccionaron otros postes cercanos para descartar afectación.